Mierda, yo no soy tu puto padre Ah, te ha faltado No Ahí, ahí está, muy bien, checkpoint Joder Buah, quiero esa mierda Vaya Ah No soy tu padre ¡Cállate! ¡No soy tu padre! ¡Estás flipando! ¿Estás en problemas? Recuerda, siempre puedes volver y deshacerse Bien Bien, bien, vas bien No me toques los huevos, niño de mierda ¡Que no hay fornite, coño! Hijo de puta ¡Que no hay fornite, coño! ¡Que no hay fornite, coño! ¡Que no hay fornite, el mandaloriano! ¡Hostia! ¡Que no hay fornite! ¡Que no hay fornite! ¡Que no hay fornite! ¿La skin de quien? ¡Grefg! ¿Ese quien es? ¡Corren motos! ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes problemas? Recuerda, siempre puedes ir atrás ¿En serio? Son troubles un poco, la verdad No te voy a engañar Vámonos ¡Aquí por mí! ¡¿Por qué quieres salir? ¡Bien! ¡Bien! ¡Papi! ¡Bien! ¡Quita, niño de mierda! ¡Te quedas sin fornite, coño! ¡Castigado por sus peores sociales! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Como puedes en séptimo yo lo pienso! ¡Tira! ¡Joder! ¡Crio de los cojones! ¡Ooooy! ¡Madre mía, tío! ¡Una que se hace a los cojones! ¡Jejeje! 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 ¡No me he fijado! ¡Son gusanitos! ¡Son gusanitos! ¡No! ¡Son macarrones! ¡Bruto! ¡Parecen gusanitos! ¡Parecen gusanitos! ¡Jejeje! ¡Parecen gusanitos! ¡Parecen gusanitos! ¡Parecen gusanitos! ¿O ya sabes la respuesta a eso? ¡Venga! ¡Venga! Estás a mi puto lado, ¿no? ¡Sorpresa las gaunas! ¡Hija de puta! ¡Eso es mío! ¡Parecen gusanitos! ¡Parecen gusanitos! ¡Parecen gusanitos! ¡Parecen gusanitos! ¡Parecen gusanitos! ¡No te recuerdas! 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 ¡Eso es que, ayer... ¡Estás actiendo... ¡Gunas! ¡Gunas! ¿Me? ¡Dios! ¿Por qué no me recuerdo... el tiempo que metí con ti? ¡Es como... las partes importantes están perdidas! ¡Oh! ¡Parecen gusanitos! ¡Oh! ¡Parecen gusanitos! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡El piano fue tan asombroso! ¿Huh? ¿Te piensas? ¡Si! ¡Mi head Stunde es justo escuchando lo que! ¿Hm? ¿Cuál é esto deorigine? Estas flipando, ¿no? De mi pecho, es como mi pierna, ese pelo de largo. Pero esto es, como, realmente largo. Sí, estaba creciendo. Solo se cae por sí mismo. Buena cosa, también. Es mala suerte si lo sacas de ti mismo, ¿sabes? Oh, ¿verdad? No es de otra niña, ¿no? No, no, ¿por qué dices eso? Sabes, porque si es, voy a morir, justo aquí. He, 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 he. Voy a salir con todas las cosas que morir, ¿ok? Entonces te voy a matar. Ah, todavía no os lo digas. Llamar a la policía. ¿Qué ha hecho? Morderte. No, cinco segundos. En el brazo o en el hombro, yo que sé. En el brazo o en el hombro, yo que sé. Tú eres tonta. 1, 2, 3, 4... Hey, 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 hey. Seguís que... Bye. No hay otra chica. Tienes que estirar aquí pensando cosas. Hmm... ¿Hm? ¿Es eso la verdad? No hay personas que nada. Hmm... 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 Vale, crees. ¿Por qué me han quedado en tres? ¿Por qué me han quedado tan claro como así? ¿Esa va a pegar un cero en mi un día o algo? Oh, no, no hay un día. Tengo que hacer algo sobre esta relación. No te voy a preguntar sobre el pasado. No importa. Pero, de ahora, si me llames, seré maravilloso. Buah, como huele a mierda. No tienes que conseguirlo, ¿sabes? Oh, 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 espera. ¡Ay, qué marrón! ¡Qué marrón! ¡Qué marrón! ¡Qué marrón! ¡Es mi marrón! ¡Esta intentaba abrir la puerta! ¡Es mi marrón! ¡Es mi marrón! ¡Es mi marrón! ¡Me te has dado mucho un rato, coño! ¡Gracias! ¡Muy bien, vincent! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero, mantá Так! ¡Esto se hace mal con calzoncillos! ¡¿Qué?! ¿Pero quizás debería decir hola?! ¡No me otamos ese rato! ¡No me atamos ese rato! ¡Oh, eso es verdad! ¡Ay, si realmente. No me parece que sería... ¿Está encejecha? ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Solo quería proteger a ti por el olor. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes, cuando estaba bebiendo la noche? Oh, ¿verdad? Sí, me alegro que te saliera de tiempo. No estamos muy cerca, pero él no fue el camino mientras estaba chino. Oh, bueno, él es tu boss, ¿eh? Sí, él es. Te pareció muy estresada, así que vine a ver cómo estás haciendo. Oh, gracias. Yo tengo miedo. Yo tengo que trabajar y voy a comer más. Oh, te he obtenido algo de la nueva empresa que abrió. Aquí. Aquí. Nos vemos luego. Oh, y... Estoy embarazada. Sí. Yeah. Just wanted you to know. Seriously? Was that why you really came here? I need to make up my mind quick. You don't know how that makes me feel. Seriously. See ya. Oh, uh, she moved in recently. She works at the bar with Erica. Plays the piano. Oh, isn't she cute? Oh, uh... Well, bye. We still need to meet my parents and tell them. Oh, and we have to pick a name, but that might be rushing things. Charmander. I'll text you the details later. I gotta go. Uh... Uh... Meeting the parents. Just gonna sit here and let this happen. Hmm? You got a man. Look at her. Oh, man. Look at those. What am I doing? I can't look away. No, no. I've made up my mind. I can't let her tempt me. Shit. If she finds out, I'm screwed. I gotta do something quick. No time to think about the future. Still... Is this girl? Vicente Eijor es muy tonto. You're late. Did you see the movie where the guy was, uh... Now, set up. Just give me some toilet paper, please. You can concentrate on here. This girl... Orlando es mi padre. Uh... Soy el fantasma del cagadero. ¿Vamos a ver? Oh, puto. Uh... This can't go on any longer. I have to stop. Dude, do not delete that picture. So, uh... Are you still doing the two-timing tango? Yeah, don't say it like that. It wasn't on purpose. No, no. No, no. You gotta bite the bullet. Yeah, you're only saying that because it's not you. Hey, man. Variety is the spice of life. You need to enjoy it more. Just like the wasabi coated sushi they serve here. You know what I'm saying, bro? You suck at that, of course. What I'm saying is... You've got options ahead of you. Yeah. Maybe Catherine would be happier as a single mom than she would be with you. What, are you drunk? No, she wouldn't want that. Well, what exactly do you want here? My mind and my heart don't exactly agree on that. Uh-huh. You've got to be even more careful. If you're caught, you can't call it an accident anymore. I know. I know. Accidents, huh? More and more of them lately. The old guy next door to me kicked the bucket. I heard... Shock and hurt. It's my only step-by-step surprise. It's a week, right? You play too hard. Uh-huh. La verdad es que sí. Pues no es tan largo el juego, entonces. Really? It's like that stuff on the nose. Anyway... That's a Maguro. It's supposed to be good for your circulation. Huh? It's as pale as a ghost, man. Oh... You're going to the bar tonight? Uh... Maybe... You? No... No, 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 no. But I guess all you can do is drink and forget, huh? Mmm... Mucho. A ver, sé que el final cambia según las decisiones y todo eso que tomes, pero... Es que como no lo he jugado, no te lo puedo decir. Que claro no. Voy a buscar. Uh... Con el piano huda. Ah! Oh, bueno. Oh, you're making my ears blue. Huh... Why aren't you Come play with me instead? Sorry, I'm in the middle of the performance. Huh? You're gonna talk back to me too?! All you bitches need to shut up and do what I said! Uh... Excuse me. But are you in charge of how other people live their lives? Huh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes dar la vida? No sé lo que estás pasando, pero no lo dices en ella. Además, intentando cambiar a otras personas es muy importante. No quiero hablar. Te digo, si quieres que tu vida se mejora, y es a ti que... ¡Bank! ¿Estás escuchando? ¿Estás bien, Rin? Sí, gracias. No pierdas tu respiración en gente como él. Man, tú dices algo de pensamiento como si tienes una otra perspectiva. Filosófica. ¿En serio? Creo que estás muy emocionada. ¡Has conseguido salir de la situación la otra vez! ¡Guau! No. Hay que hacer cosas específicas para hacer... cosas con Rin. Hay un montón de finales, tío. Vamos a jugar con la calma, tío. Ya está. No estoy esperando por ti. No te olvides, ¿ok? Sí. Sí. Claro, estaré aquí de nuevo mañana. O sea... O sea, cambian según lo que responden en los concesionarios, veo. O vale. No, no hay nada que iré. O sea, no hay nada que irá. O sea, no hay nada que irá a la calma. ¿Qué? O sea, no hay nada que irá. O sea... ¡Vaya atento! que no se venían. Vincent, gracias por standing up for me earlier. You always see me like one, and now I'm in trouble. One hour and twenty. No, igual más. We're the first person I met. We're starting to get a handle on things. This is breaking news and our ongoing coverage of the rash of mysterious... The following people were proclaimed dead today. Can't say the same about... Vincent, I'll be waiting as always. Please promise you'll come see me. Oh, I'm here every day, so... Erica said that forgetting helps people. Do you think there are memories we're better off, not remember? Okay. 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 Oh, so that's what's wrong. He's not a bad person, really. If he acts up again, I'll take care of it. I've been getting the feeling like people keep staring at me. Maybe I'm showing a little too much, too. It's just you. Hey, don't shoot me down just like that. Oh, no, 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 no. Johnny, oh, no, 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 no. Cuando nos casamos, quieres ir a un almuerzo en el espacio? Lo que saben es la tasa de aplicación. Es más barato. Sí, es barato. Es solo $50,000 en vez de $80,000. ¿Qué es el dinero? Además, eso es solo la tasa de aplicación. ¿Quién sabe cuánto? ¿Y qué es lo que es con el marido? Estás brotando, ¿verdad? Claro, me gustaría ir al espacio un día. ¿Quién no? No, pero si tuviera ese tipo de carne, compraría una casa. O sea, pagaría mi coche y tener los precios de Primo por un mes. Oh wow, qué sueño. Empecé a pensar en nuestros días de la escuela después de lo que sucedió con Paul. Oh boy, Paul loved the girls back then too. You and Orlando were always doing stupid things. Didn't you guys once eat Katherine's lunch and get chewed out for it? Did we? I know she was mad, but she started bringing you snacks once in a while. Remember? I thought she just wasn't hungry. Eh, dumbass. There was so much going on back then. We're all busy with our own problems. It wasn't all fun, but I felt more alive. More than I do now. It's with you all of a sudden. Is there something bothering you? No. Hey, really, what's going on? I'm just reminiscing. I'm gonna have another drink. If you're going home, careful. Sure. I'm just waiting for everyone to see you. You got a mail. Quien coñon es? No, care hurts, me hace muy feliz. Está cansado Vincent. Me gustaría que cuando toque el pie no pueda hacer ese efecto. Oh, vale. Ah, que hay una foto. Vale ¿What? ¿Coño? No he visto esto de Toby, ni de Orlando No tengo mucho tío, el matrimonio no es malo, está bien, está bien tener alguien especial con quien la pueda matar el resto de tu vida Me gusta los pasteles Hola, he visto un artigo con una revista sobre los mejores paneles de la ciudad Es un poco raro que un tío se comparte el solar, así que he pensado que va a querer cambiar ¿Qué hay que tener? Bien, Tobias Mierda Oye tío, lo siento, el mensaje era para Erika Haz como si lo hubies visto, ¿vale? No voy a hablar de esta noche, tengo que ir a comprar algo Creo que yo no sé si estaré hablando con él Y no digas que a Erika que voy a comprar algo Top Vaya puto tarao Con el señor En el señor Tendido Oye Yo intenté quedarse en mi habitación pero... Eso se hace me iró más cansado ¿Tu habitación, eh? ¿Qué? ¿Quieres saber? No le hablas ni sobre ella Te dije que estaba preguntando también No, hay nada No hay nada que hablar. Tal vez más tarde. Voy a tener otra bebida. Sí. ¿Catherine? ¿Vincent? ¿Has estado conmigo recientemente? ¿Por qué te preguntaste? Quiero decir... ¿Crees que has estado pensando sobre algo por los últimos días? ¿Puedo decir? 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 ... y yo traí una joven chica, y luego, después de eso, está subiendo todos los tipos de improvisados ah, perdón pero aún así, me encanta a mi esposa incluso ahora, es una chica clásica entonces, si la maldición es la causa de la cursa, todo ya se ha llevado a cabo de ella, ¿verdad? entiendo, estás correcto, quizás eso es por eso qué pesada eres me encanta que a Kacen la puedes hablar super tranquilito o con un puto borde no hay punto medio me cago en la virgen que pesada es, tío que cansina te veo, Kacen ¿qué quieres? ¿por qué estás sorprendida? oh, tengo mi foto ¿qué piensas? ¿qué piensas? bueno... estoy feliz ah, voy al baño a verla, ¿qué remedio? ¿eh? tuve un argumento ¿qué? sí, está bien entonces, ¿una mujer tiene tu apartamento? ¿eh? claro ah, sí, 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 ¿no te dijiste? no no es normal, ¿no? ojo que cojones que cojones que cojones ¿eh? ojo, ok perdón ¿qué? ah a ver la foto oh oh Si no hay foto, ¿qué dice esta gilipollas? Un zorra. Si no hay foto, ¿qué dice esta gilipollas? Oh, esto me lleva de vuelta. Oh, esto me lleva de vuelta. Así reacciona Rin. Que joderse. Mirame que pasa. Una cara rara. Una cara chunga. Una nueva leda. Una nueva leda. Creo que estoy en el final de la línea. En mi carrera... ¿Es ese juego de Rapunzel muy bueno? Yo intento porque Todd, mi boss, estaba en él. Es mucho empujar y empujar. Justo como una relación. Es ese Rapunzel... Bueno, vale. ¿Es algo que pasa? No estoy... No estoy mal. Aquí estamos. Solo quedamos los carneros. Y Johnny. Ch... Está diciendo... ¿Qué coño hay que pasa? Pero creo que está... Transpirando mucho. Está haciendo una croqueta en la alfombra. ¿Qué haces? Shhhh... Bobo. Que eres bobo. Como... No se puede hacer una cosa grande. Y luego... No puedo trabajar aquí... Y... En tus sueños. Jijiji. Qué pedazo de mongolo. Jijiji. 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 Diendo... ¿Qué está haciendo este perro? Está... Está haciendo como la croqueta, pero no llega a hacer el giro completo. Como que se está balanceando de lado a lado. Criaturita. Perro, que tienes como... 70 años. 100 años de perro. Por favor. Esa mujer que estabas con esta mañana... ¿Esa tu girlfriend? Puede. Sorry, eso... Debe haber sido un shock, pero... Sí... Ella nombre es Catherine. Casi como la tuya. ¿En serio? Qué coincidencia. Sí, estás diciendo a mí. Solo lo vi por un segundo, pero... Ella ha parecido hermosa. Bueno... Erika me dijo que las casas en una relación que mantienen sus otros significativos a ellos. Sí. Sí, definitivamente deberían. ¿No deberían? Entonces, ¿qué pasa? ¿Algo en tu... Es acerca de mi tocar piano. Hay... Hay algo... ¿Verdad? Creo que estás haciendo bastante bien. Creo que estoy cerca. Si puedo descubrir lo que estoy perdiendo... Tengo más. Muy bien... No vamos a preguntar a Morgana. Ni a Teddy. Me acuerdo a Maru. Me pone el cartel. ¿Dos flirts? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué significa flirts en este contexto. ¿Sueñan los flirts con hombres oveja? Pues vale. No parece que va a hacer nada. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? para ti, como parece que se ha terminado con la clase. ¿Habéis oído de la grama de huevo de huevo? Es un coctel que combina el rumo con el agua de huevo, el azúcar y el huevo. Sé lo que estás pensando. ¿Rumo y el huevo? Pero los dos en realidad empiezan muy bien. El sabor de dulce es perfecto en un día caldo. Eso fue el trivia de coctel de hoy. ¡Gracias! ¿Estás listo? Hey, ¿puedo tomar una bebida? Entendido. Aquí vas. Uh, uh, Wren, no he pedido el vino. Se ve muy caro. ¿Y las cosas full-bodiedas? Creo que es un sonido. Pero aquí hay un trivia sobre el vino. Para aquellos que están disfrutando... Catherine... Full-bodied. Unlike el vino blanco, el vino rojo no es categorizado como dulce o seco. Para expresar la riqueza de un vino rojo... Es describido por la pintura de la forma de cuerpo de una mujer. Light, medio y lleno. Como el cuerpo de una mujer. Ligero, medio y denso. ¡Ah! Por favor, disfruta una variedad de bebidas alcohólicas. Y aprenda más trivia de las cosas. O sea, tenso de esa forma... Bonita de decir que está gorda, ¿no? Entiendo. Wren, esa riqueza es para otro cliente. ¿Oh? Lo siento. Hice un error. No, no te preocupes. Pero por favor, déjame saber si hay algo que te gustaría... ¡ absolutely! ¿Que quieres ser una bebida? Braturás a ensayos radio grande. Crédale Brown es un buen Trip Terra. Seguro las怎么etas a ensayos. No puedo. Estoy embarazante. ¡Eso embarazada! ¿O esta embarazada? Aquí estoy. ¡Bien! ¿Por qué te escriba la muerte? ¿Por qué sigo maravillando? ¿Por qué puedo decirte que tengo una chica? Sí. En una forma de familia, relajate y disfruta tu saco caldo con tofu o sushi, y eso fue la trivia de saco de saco. ¡Mily! ¡Va volando! ¡Dios! ¿Cómo vas? ¿Y esto? ¡No se mantiene! Que sí, que sí, que se va a romper. ¡Dios mío! No, no puedo hacer nada más por aquí, ¿no? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Wow! No te ves tan caldo. ¡Me voy! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Lo ponlo en tu tabla, ¿verdad? ¡Sortle! ¡Qué mire! ¡Xuizo! ¡Señor! ¡No preocupas, Erika! ¡Vamos bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Mira, te encanta! ¡Vamos! 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 No es de otra chica, ¿no, Vincent? Nosotros todavía necesitamos reunir mis padres y decirles. No nadie puede decirte cómo vivir tu vida, Vincent. ¡Vamos! ¡Hm! Hoy vamos a visitar el cuadro. No esperaba que te despliegue tan alto. ¿Como que hielo? ¡No me jodas! Un peligro peligroso que puede llevar a una muerte instantánea. Tiene una pinta increíble el nivel eh, no sé si ya hay primeras. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Está súper chupoloso el nivel. ¡Eh! 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 ¡Mierda! Tengo que trepar. ¡Eh! 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 ¿Qué hago? ¡Eh! 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 ¿Cómo hago esto? ¡No puedo! Pero No digas Elia Que flipas Se ve que puedo mover más de uno a la vez Si Se me olvida Se ha caído La música La música Ese nivel mola un huevo Si, está bueno Ya veo ¿Qué está haciendo? Es una buena pregunta Ahí va Vale, otra vez ¿Qué hay en...? Ay Dios, qué he hecho No me jodas Espero que al revés Es que puedes hacer un puentecito ahí Está hecho ya Igual por el otro lado te es más fácil Qué va a hacer Es que ahí va a tener que encontrarlo No, no, no No, no, no No, no No, no, no Es ese No puedo morir de esto. Dios, ¿qué te pasa? Que está como una puta cabra ya Pero hombre ¿Qué cojones? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién quiere ser rebuena? Tú mueres y ya está terminado. Simple como eso. Pero tengo más cosas importantes que preocuparte ahora mismo. Porque puedo salir de ella. Ella. Una chica. Prueba de fan. FAN? Era un cantante en una banda de indie. Un chico rico que lo hizo grande. Y yo estaba acostumbrado a ser un viejo coche. Ese chico que salió de mí. Ese monstruo que parece justo como ella sigue tormentando. Y preguntando por qué me dejé. ¿Qué te dice este señor? Si pudiera ser rebuena. No tengo dinero. ¿Qué te dice este señor? Si pudieras ser rebuena. ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Yo entiendo. Bueno. Me gustaría ser rebuena. Como cualquier cosa que sea. Me gustaría ser rebuena. Me gustaría ser rebuena. Me gustaría ser rebuena. Me gustaría ser rebuena. Vamos a hacer eso. Es demasiado tarde para pensar en realidad. ¿Puedes llorar si me hubiera? No digas eso. No digas eso. No digas eso. Hmm. Hay algunas cosas que necesito pensar. Vale. Me gustaría verte. Qué triste. Venga sin mí. Y no te preocupes. Qué triste. La verdad. Esa chica. Esa chica. Esa chica. Esa chica. Esa chica. Esa chica. ¿Qué es mi culpa? No lo sé. De hecho, es un poco creepy. No lo entiendo. No lo entiendo. Estoy en la locura. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero que agarrarte, eso es normal. ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Todo amogadazo, joder puta. ¿Tú eres tonto? ¡Oh, ouch! Escalera. ¡Edge! Pero esto es una putada. Ah, mueves, eh. Sí, exacto. Me vale. Escalera. Oh, también. Oh. Ahí, ahí. ¿Qué haces? Empuja a los otros. ¡No! ¡Joder! Ahí. Y ahora voy haciendo escalerita de la otra. Espera, es que quiero ver que haya aquí. Yo también. Bueno, ya puedes, sí, sí, sí. Oh. No. Pero para tirar me pone nerviosa, te lo he dicho. ¡Hala madre! ¡Puta mierda! Sí, ese es el mismo. ¡Ay! ¡Uuuh! ¿Qué? Es que no, has hecho mucho de mi mundo necesario. ¡Hazte! ¡Hazte! Y... Por tu no. PROSA. por el... jajaja, les voy a despejar. No, no. Me estás jodiendo, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¡Trapa, coño! ¡Vicente! Si estás acostumbrado, es lo mejor que intentes despegar. Estoy muy nervioso. ¡Coño! ¡Tu asco! ¡Hielo de mierda! Nada, pero lo has hecho. ¡Felicidades! ¡He muerto como este vez de Rain, perdón! ¡Hielo de mierda! ¡Hielo de mierda! ¡Hielo de mierda! ¡Felicidades! ¡Vincent, te lo has hecho con todos aquí! ¡Aquí, ¿estás llorando? ¡Mierda y más gente! ¡Fuera de ayer! Estaba tan preocupada, que no te vas a conseguirlo. Cuando estoy esperando aquí, mucho va a pasar a mi mente. Como, quizás podría haber salvado ellos si fuera mejor a tocar piano. Quizás... Quizás no estoy suficiente para probar. No digas eso. Estás haciendo genial. Pero yo... Yo... Hay tantas personas que murieron sin ti. Tienes que creer en ti. Eres una persona buena, Vincent. Incluso con todo lo que pasa, aún no te preocupes con otros. No es nada. Solo... No te vas a morir en un lugar como este. Porque caminar por aquí, hace que sea más difícil para sobrevivir. Sí, eres correcto. No puedo decirles a nadie si estoy solo standing aquí sentiendo triste. Bien, entonces. Continuaré con un beso. Hehehehe. No, no. Me creo más fuerte todos los días. Me también. Tú eres increíble, Vincent. Eh... Quizás se ve como ella, pero eso no me importe. Lo importante es quiénes son en la parte. En la parte de la parte de la parte. Sí. Todo lo que sea. Tú eres... Tú eres... Tú eres真 gedaan. Vénate. ¿Era? Después de conocerte, te parece que puedo tocar mi música como... Pero tú eres muy increíble persona. Pero yo lo que te doy. Lo que yo lo hago. ¿Arguen a lo que me ayudó por estar? Me salvó cuando estoy en peligro. Chiendo. Madre mía. Me cago en el virgen. Bueno. A tomar por culo. Subíete por ahí. No quería hacer eso. Juego de los cojones. Vale, a tomar por culo. Pobre.